Déjame enlazarme en estos momentos con Gela Huerta, María de Los Ángeles Huerta del Río, exdiputada federal de Morena, comunicadora y gran amiga de Sin Censura. Mi querida Gela, pues llegamos al día de la elección. ¿Cómo ves la cosa? Pues primero decirte que estoy muy contenta. Me gustó mucho el título del programa porque... Anda enojada la perrita. Te decía que me gustó mucho el título del programa porque realmente creo que, como pusiste, un día histórico. Lamento haberme despertado con estas noticias de que hay algunas fallas en que hay algunas casillas que todavía no se terminan de poner. Espero que todo esto se resuelva. Pero yo creo que tienes razón cuando dices un día histórico. Yo estaba pensando en la palabra inédito, en el concepto de algo que los mexicanos no habíamos visto en esta magnitud. Es cierto que las elecciones del 2018 fueron extraordinariamente importantes porque ahí empezó la decadencia de un régimen autoritario, neoliberal y antipopular. Inició, sin ninguna duda, esta cuarta transformación de la vida pública. Pero hoy hay razones para decir que tenemos enfrente una elección también de un carácter histórico muy relevante. El primer tema es porque hoy se va a elegir como presidenta de nuestro país por primera vez en la historia de México, Vicente, a una mujer. Y eso no es poca cosa de decir. No ha habido, como tú seguramente lo registras, yo me puse a hacer una numeralia para darle a nuestra audiencia un poco de un contexto histórico sobre las mujeres que en Latinoamérica y en el mundo han gobernado. Gobernado, fíjate, de 195 países que hoy están reconocidos en el mundo, Vicente, solamente hay gobernando 14 mujeres. Eso es poco si lo piensas, ¿no? Es cierto que a lo largo de la historia del mundo ha habido más, pero en este momento, en el 2024, solamente 14 mujeres de 195 países. Un porcentaje realmente muy bajo, si lo piensas. En Latinoamérica ha habido 13 mujeres presidentas a lo largo de la historia de Latinoamérica. Tú seguramente y nuestro público, que es bien informado y conocedor, ¿no? Seguramente recordarán hombres como Evita Perón en Argentina, en 1974, o la Violeta en Barrios de Chamorro, en Nicaragua, o Michelle Bachelet. Más recientemente está Diana Boloarte ahí en Perú, que de hecho estuvo muy reciente como Gio Maracasto, que sigue siendo la presidenta de Honduras. En fin, 13, 14 personas, mujeres, en el caso de Latinoamérica. Entonces, fíjate cómo en México, ahora, después de 65 presidentes, Vicente, 65 presidentes varones, tenemos hoy la histórica situación de estar a punto, en unas horas serán dadas en la noche seguramente, el día de mañana máximo, los resultados de una elección en donde por primera vez en nuestro país una mujer será presidenta de México. Yo creo que eso es, fíjate que contrario a lo que mucha gente de la oposición falsamente trató de decir acerca de nuestro presidente respecto al tema de género, creo que es que es la muestra más extraordinaria de que hay en este país una profunda, extraordinaria transformación. Que una mujer sea la próxima presidenta de México significa que no solamente se luchó fervientemente por la igualdad de género, sino que logramos las mujeres hoy, como nunca antes lo habíamos logrado, tener a una representante. Mira, me da emoción, me da emoción decirlo porque Claudia dice una cosa muy linda. A veces dice, no soy yo, somos todas las mujeres, ¿no? Es una frase hecha que ayer estaba buscando, no la encontré, pero tú a lo mejor la recuerdas, ¿no? En donde dice, yo no soy yo, represento a todas las mujeres, ¿no? Entonces es un momento muy importante, creo yo, para la situación de mucha opresión, de muchas problemas que tú sabes muy bien y todas las mujeres hemos vivido en este país, ¿no? En un país en donde había un brutal machismo, ¿no? En donde era muy complicado sobresalir, sigue siendo un poco, ¿no? Pero era complicado sobresalir, los salarios de las mujeres castigadísimos, en fin, ¿no? Una historia que en este momento, yo que soy una feminista recalcitrante, hija de una de las primeras mujeres que en este país tuvo la oportunidad de votar, etcétera, ¿no? Bueno, siento que llegamos, las mujeres llegamos hoy, ¿no? Y yo creo que eso hace que una elección, que estemos viendo una elección muy importante, histórica, como tú lo dices. Esa es la primera razón a la que yo creo que se puede decir esto, querido Vicente. Hasta Oaxaca con Kurt Harvard, tú lo sabes, es también parte de esta familia, escritor, periodista, gran colega, pero que está haciendo una denuncia. ¿Qué está pasando en Oaxaca? Veía tu denuncia de hace unos minutos, Kurt Harvard. Cuéntanos. Bueno, buenos días, Vicente. Ya, pues, reportando desde Oaxaca, pues, ya, pues, previo a ir a CDMX, ¿no? Para la noche de la elección. Y, bueno, lo que puse en Twitter es que, pues, los típicos problemas del INE, ¿no? Pues, este, la gente llega desde las siete, siete y media, ¿no? Para ir formándose en la fila. Y, por ejemplo, en casilla 535, aquí en Oaxaca, Xochimilco, pues, no se abría. Y no se abría a las ocho quince, y no se abría a las ocho y media, y no se abría a las ocho cuarenta y cinco. Y luego la gente, pues, de manera entendible, empezaba a inquietarse, ¿no? De qué pasaba, ¿no? Entendemos muy bien que son, es gente voluntaria en las casillas, ¿no? Y esto, pues, es nada contra ellos, porque sabemos que, pues, los voluntarios ponen de su tiempo bajo condiciones de, a veces, de presión y de, pues, situaciones difíciles. Me parece aquí que el problema es con el INE, ¿no? Porque salió el representante del INE, en lugar de agilizar las cosas, estaba entorpeciendo las cosas. Por ejemplo, había una fila desde las siete y media, y luego sale y dice, ah, no, pues, los de un apellido, de A, H, va a un lado, los de, pues, J, Z, va a un otro, pues, la gente ya estaba formada, los apellidos ya estaban mezclados. Entonces, la gente se agita más, ¿no? Y en lugar de, pues, encontrar soluciones, pues, en este caso, pues, lo del INE, pues, este, se puede regañar la gente, que no me parece, este, correcto, ¿no? Entonces, si esto pasa en cada elección, porque el INE ya no, pues, anticipa que esto va a pasar y que tiene protocolos para que la gente no tenga que estar esperando hasta las ocho, cuarenta y cinco, hasta las nueve, este, para votar. Entonces, finalmente se abrió la casilla, pero, este, puse un video ahí, pues, este, con gente, pues, inquieta, con los del INE saliendo, pues, voces alzadas, ¿no? No tiene que ser así, creo. No, claro que no, mi querido Kurt, y ya nos veremos acá en la Ciudad de México, si te parece, más tarde, sé que tienes que salir corriendo al aeropuerto. Nos vemos una noche, Vicente. Claro que sí, Kurt Harbert, periodista, escritor y gran amigo de Sin Censura desde Oaxaca. Voy nuevamente contigo, tus reflexiones para cerrar. Sí, bueno, yo quería decir también, el hecho de poder desarticular ya casi por completo la fuerza de partidos que fueron dominantes en una época muy grande de la historia de México, es otra razón por la cual podemos decir que esta es una elección histórica, porque no solo quedará una mujer, sino quedará una distribución, ya lo veremos más tarde, en la noche, mañana, pero todos sabemos que la distribución de lo que antes eran los partidos dominantes hoy quedará diferente. Y otra razón, y con esto acabo, querido Vicente, es que a pesar de la monumental guerra híbrida en medios, campañas negras, todavía hasta ayer, ¿no?, por encima del INE, gente como Vicente Fox ahí tuiteando y diciendo barbaridad y media, mandando cualquier cantidad de comunicaciones a través del teléfono. Yo recibí decenas, cientos, ¿no?, de cosas hablando mal del presidente, bueno, de todo ya sabes, ¿no?, una guerra espantosa, los medios de comunicación convencionales todo el día diciendo mentiras terribles, ¿no?, en fin, la iglesia incluso sumada, ¿no?, a esta campaña negra. Y a pesar de eso, y por encima de eso, creo que la sociedad, ¿no?, va a lograr sobreponerse, entender el pueblo, ¿no?, sabio, que sí entiende lo que significa esas estrategias de campaña negra de la mafia que estuvo en el podería, él quisiera regresar, pero yo creo que no va a poder. Y nosotros, viendo, te digo, esta elección, que es histórica porque la guerra híbrida, pues, no ha funcionado, creo yo, por lo menos no en la magnitud en cómo ocurrió en los fraudes que se hicieron en el 2006 y en el 2012, no sé, querido Vicente, así que, pues, yo te felicito por el trabajo que están, que están y que estamos haciendo, estoy presente en cualquier momento si fuera necesario, creo que una transmisión del tamaño de la que te estás proponiendo va a implicar el trabajo de muchos colaboradores, de muchas personas que nos consideramos parte de la familia Sin Censura, así que, por favor, tenme en cuenta si algo se ofrece. Ahorita que termine voy a ir a votar, voy a entrar también ahí a otro análisis, en otros medios, etcétera, pero ando con mucho gusto, Vicente, te felicito siempre, el esfuerzo de Sin Censura y este medio de comunicación que ha sido tan importante, tan refrescante, ¿no?, en un espectro como el mediático convencional mexicano, ¿no?, encontrar programas como el tuyo ha sido para muchísimas, yo creo que miles o millones de personas, ¿no?, una posibilidad de realmente refrescarnos, saber que hay otras opciones de comunicación y sobre todo saber que hay información que es verídica, verás, ciertas analistas del tamaño de los que te acompañan aquí en Sin Censura, que nos han permitido a todos los, a todas las, a tu audiencia, pues, tener una visión diferente de las cosas. Te felicito, estoy presente. Gracias. Y bueno, pues, por aquí nos veremos, yo tengo preparada una buena, pues, una buena numeralia, ¿no?, una buena cantidad de cosas que pueden ir sirviendo, digamos, ¿no?, a lo largo de, a lo largo de la transmisión. Así que, bueno, te abrazo, Vicente, deseo que todo salga muy bien y estaré viendo el programa con mucho, con mucho interés, querido amigo. Te estaré molestando más adelante, mi querida Gela. Arroba Gela Huerta en Twitter, en X, la querida María de los Ángeles Huerta del Río, hablando con nosotros sin censura.